Está conectada nuestra próxima nota, le damos la bienvenida a Martina Iparraguirre, directora asociada de la región sanitaria número 18 del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Martina, bienvenida a Multimedios ELECO. Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una cosa, es región sanitaria 8. Ah, tenés razón, disculpame. Te agregamos 10 más. Para que desgracen a la provincia de Buenos Aires, me creas que te agregas que es más. Es más, por todo lo que venís haciendo. Bueno Martina, contanos un poco, si bien la salud se va trabajando de forma integrada, pero siempre se van eligiendo como fechas y distintas patologías para trabajar, para prevenir. En este caso, concientización sobre la diabetes. Sí, exactamente. Es tal cual lo que vos dijiste, las EFDN siempre son buenos momentos para armar la agenda, pero en realidad, sobre todo lo que nos permiten es ponernos de cara a la comunidad y para trabajar todos juntos. O sea, la comunidad, a los efectores sanitarios, trabajar todos juntos nuestros grandes problemas sanitarios. Y si hablamos de un gran problema sanitario, sin lugar a dudas, la diabetes es uno de nuestros grandes desafíos como sociedad. Sí, por lo que significa, porque es una condición, como me corrigieron el otro día las especialistas, ya no se habla de enfermedad, se habla de condición. Condición, bien. Es una condición crónica. Esto tiene mucho impacto para el paciente. Entonces, es una condición que tiene mucho impacto en la esfera psicológica, en la vida del paciente. Tiene mucho impacto en su familia y, sobre todo, tiene mucho impacto en el sistema de salud. Es una condición a la que solemos llegar tarde porque tiene la particularidad de que es bastante silenciosa. Y cuando llegamos, llegamos con muchas complicaciones y, realmente, la diabetes, diría que está a la cabeza en términos de gasto para el sistema sanitario. Además que, cuando nosotros gastamos plata desde el sistema sanitario, es que llegamos muy tarde. Claro. Cuando nosotros gastamos plata, no deberíamos gastar plata. Sí. ¿Quiénes están más propensos o a partir de qué edad se dispara la diabetes, esta condición que, como bien decís, va a ser de por vida, se puede tratar, pero no se cura? Exactamente. Qué excelente pregunta. En términos generales, separamos a los diabéticos, en dos tipos. Diabéticos tipo 1 y diabéticos tipo 2. Vamos a hacer una generalización, ¿sí? Y, podríamos decir que los diabéticos tipo 1 son los que tienen su diagnóstico en edades muy tempranas de la vida. Son los que tienen un déficit muy marcado de insulina y van a requerir medicación desde que son muy chicos, ni bien se les hace el diagnóstico. Ahora, la mayoría de los diabéticos son diabéticos tipo 2. ¿Qué significa esto? Que, en realidad, generamos esta condición a partir de nuestro estilo de vida. Podríamos decir que los diabéticos tipo 1, entre comillas, la heredan, ¿sí? Y los diabéticos tipo 2 la generan a partir del estilo de vida, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer para prevenir la diabetes tipo 2, que es la inmensa mayoría del universo de los diabéticos? Cambiar nuestro estilo de vida. Ni más ni menos. Esto que suena facilísimo. Claro. ¿Sí? ¿Viste por qué la diabetes? ¡Qué fácil! Entonces, cambiamos el estilo de vida. ¿Qué significa cambiar el estilo de vida? ¿Qué significa no tomar medicación? No, en absoluto. Significa entender que esta condición que voy a llevar conmigo toda la vida, tiene un tratamiento compuesto por tres patas. Una es, si se quiere, la farmacología clásica, ¿sí? Bien. Yo me dé el profesional. Para esto, nada mejor que la consulta oportuna. Y ahora voy a volver sobre algo muy importante que preguntaste. El de verdad es un pilar. Y el otro pilar es aprender a comer. O sea, ¿sí? Que yo no digo, ni dije abandonamos hidratos de carbono, no dije aprender a comer. Claro. Entonces, la consulta oportuna. Vos me preguntabas recién, ¿quiénes tienen más cáncer? Y aquellos que tengan una historia familiar, ¿sí? De muchos diabéticos en su familia, deberían hacer una consulta, o menos una consulta en su vida seguro. Todas aquellas personas que tengan algún factor de riesgo, sobrepeso, que no se muevan mucho, que sean hipertensos, también deberían consultar, ¿sí? Para ver si tienen esta condición o no. Entonces, la consulta oportuna a la cabeza, moverse, que es lo que vamos a hacer el sábado. El sábado nos vamos a mover todos juntos porque, miren chicas, que los laboratorios trabajan para encontrar, compiten entre ellos para encontrar el mejor fármaco para la diabetes. Y hasta ahora no han encontrado ningún fármaco. Esto no lo digo yo, ¿no? Esto está escrito. No han encontrado ningún fármaco que junte, que reúne todas las condiciones que reúne hacer actividad física. O sea, todo lo que genera la actividad física para un diabético o para nuestro metabolismo, para todos nosotros, ningún fármaco lo ha podido imitar. Martina, ¿viste que cuando alguien o nos enfermamos de algo, lo primero que queremos es una pastillita mágica que nos sane? Y en realidad el trabajo más grande lo tenemos que hacer nosotros. Ay, bueno, ahí está. Esa, esa, me quedo con esa clave, ¿sí? Claro. Nosotros somos los dueños de nuestra salud y nuestra enfermedad. Mira, lo maravilloso del taller de diabetes que hacen los profesionales en el dispensario, es un taller que son cuatro encuentros, donde pueden ir los diabéticos o sus familiares. Bien. ¿Y para qué son estos cuatro talleres? Para que se lleven un montón de herramientas y aprendan a gestionar su enfermedad, ¿sí? Estas dicen, cuanto mejor andan en el taller, menos vuelven, y vuelven con los valores súper controlados, porque aprenden a comer, aprenden a moverse, aprenden a amigarse con ciertos alimentos que habían sido satanizados, como una medialuna, un miñón de pan, de todo esto vamos a hablar el sábado también en la plaza, antes de la carrera, ¿qué pasa con el pan? ¿qué pasa con la medialuna? ¿Cuáles son los mitos y verdades de la diabetes? ¿Qué pueden comer y qué no? ¿Qué pasa si como demás? Bueno, todas estas son herramientas que, como vos bien dijiste, dependen de nosotros, ¿sí? Claro. No hay medicamentos que nos corran a nosotros del costado, tenemos que ser los protagonistas de nuestro proceso de salud. Martina, en nuestra ciudad se va a llevar adelante esta Corre Caminata de la Diabetes, contanos cuándo va a ser, dónde, cómo podemos participar. Bueno, esta Corre Caminata que fue un éxito total, chicas, nos superó por completo, estamos así como entreasombradas. La Corre Caminata, solo por este año, va a ser en el mes de octubre, porque en realidad el mes de la diabetes es en noviembre, pero como llegamos medio tarde a hablar con los amigos de ahí de la Secretaría de Deporte, nos hicieron una fecha medio con Fawcett. Entonces, por este año, la primera edición va a ser este sábado, 19 de octubre, a las 17 horas. ¿De dónde salimos todos y todas? De la Plaza San Martín, que para aquellos que estén escuchando y no sepan, la Plaza San Martín ya está al pie del Calvario, la que es la cuadra del dispensario. Bien, de ahí vamos a salir, corredores y caminantes, todos juntos, acompañados por los profesionales del dispensario. La mayoría de nuestros pacientes quieren caminar junto a sus profes, los profes Nico y Hernán, que son los que manejan toda la actividad física en el dispensario. Vamos a salir todos juntos, corredores y caminantes. Los caminantes hacen un circuito de 3 kilómetros y los corredores un circuito de 7 kilómetros. Bien. Un circuito que incluye la estación de trenes. Quiero decirles, chicas, que es una carrera fiscalizada por ATA, con chip, con todas las prestaciones. Todo, todo como corresponde. Todo, pero gratuita, sí. Bien, gratuita, pero lleva inscripción previa. Y para generar conciencia por la diabetes, que tampoco hay muchas carreras que estén tan vinculadas con una cuestión sanitaria que nos interprete tanto como es la diabetes. Claro, exactamente. Una actividad que es gratuita, pero ¿debemos inscribirnos previamente? Hay, creo que quedan algunos cupos, ya prácticamente no quedan cupos, sí, y nos ayudó a hacer toda la inscripción, la ATA, la Asociación Tandilense de Atletismo. Aprovecho para agradecer a Julián Peralta, genio mundial total, que nos pasó toda la info, el universo de las carreras es tan complejo como el universo médico. Aprovecho también para agradecerle a los amigos de la Secretaría de Deporte y un agradecimiento súper especial a la gente de la dirección de tránsito del municipio, que nos va a cuidar durante toda la carrera, que también tiene un expertise impresionante. Quedan todavía unos cupos, se meten en la página del dispensario, ahí van a ver que hay un QR, ¿sí? Lo escanean con el teléfono, te llevan rápidamente a un formulario de la ATA, muy sencillo, que van a ver que lo que tiene distinto, lo que pregunta distinto a otras carreras, es que te va a preguntar, esto volviendo a su pregunta inicial, chicas, les va a preguntar si son diabéticos o si tienen algún familiar en primer grado con diabetes, para que podamos empezar a conocer esta población que esperamos que nos acompañe a lo largo de las siguientes ediciones de la Cope Caminata y que podamos vincular directamente este evento de disfrute con la salud, ¿sí? Me encanta, Martina, que no sea solo el diabético, es decir, no, no, no me hagas nada para comer con azúcar y después no se mueven en todo el día, o sea, es concientizar. Exactamente, es un equilibrio, es todo, es el médico, es moverse, es aprender a comer y en el aprender a comer también es darse un gustito de chicas, ¿sí? Exacto. En la comida posible sin disfrute. Exactamente. Hay que saber, después del disfrutar, si me doy una vueltita, muevo un poco, me bailo unos temas, todo esto, de todo esto vamos a charlar también el sábado. Me encantó, Martina, te agradecemos muchísimo este contacto con Multimedios Seleco, que tengas linda jornada y el sábado ahí te veremos lista para alargar la carrera. Gracias por la llamada, nos vemos, adiós. Por favor, la doctora Martina Iparraguirre, directora asociada de la Región Sanitaria Octava del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. ¡Gracias! ¡Gracias!